Este jueves vimos el desplome cataclísmico de un pronóstico sobre la pandemia del coronavirus en México. Este jueves también hay un pronóstico generalizado entre los especialistas. El viaje del presidente López Obrador a Washington será un desastre. Tomó un ejemplo el de Agustín Gutiérrez Canet, especialista, esposo además del embajador a México en Estados Unidos, cercano a la familia del presidente López Obrador. Él llama marcha de la locura al viaje para visitar al presidente Trump. Dice que el gobierno del presidente López Obrador se encamina a un error histórico. Pregunta qué pasaría si la prensa le pregunta a Trump quién va a apagar el muro y si a su respuesta de que será México el presidente López Obrador guarda silencio. Y por el estilo se expresan varios especialistas más. ¿Y qué pasaría si su pronóstico falla también? ¿Qué pasaría si Trump es cuidadoso si el viaje se reduce a un protocolo de cortesía? ¿Qué pasaría si el presidente López Obrador expresa en la Casa Blanca que México respetará las inversiones extranjeras y hace un anuncio notable al respecto? Y luego enhebra su largo discurso contra la corrupción y la concordia mundial y Trump asiente en silencio. Eso también podría ocurrir. Por eso, en temporada de pronósticos fallidos, mejor esperar, narrar y en todo caso, entonces, interpretar. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Semáforos naranja. Vamos a salir adelante. Ánimo.